¡Qué hola mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy el XaviDisea, bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a una nueva video reacción señores Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy estoy súper orgasmeado precisamente Desde ayer estaba esperando este preciso momento Pues el día de hoy señores, a las 7 de la mañana Ya sea bien se ha estrenado lo que es el nuevo gameplay Y también un poco de trailer, o bueno más bien sería al revés Se reveló lo que es el trailer con un poco de gameplay de lo que es Firestorm Así es, pues bueno, esto es el nuevo Battle Royale que va a ser de Battlefield Así de que, pues bueno, la verdad es que estoy súper emocionadísimo chicos Y como ya les había comentado, pues bueno, la verdad estoy súper ansioso ya por poder jugarlo Este juego, pues bueno, se va a estrenar ya sea bien lo que es el día lunes A partir del día lunes, bueno, ya lo vamos a poder tener El juego, o bueno, en este caso lo que es el Battle Royale de Battlefield Pues bueno, aparentemente se ha estado especulando demasiado Entre que va a ser gratis, entre que no va a ser gratis Y pues bueno, la verdad es que nadie sabe todavía Si realmente vamos a poder jugarlo todos O nada más los que tenemos el videojuego Aparentemente estaban comentando que desde... Aparentemente que me ahogo, que me ahogo Aparentemente estaban comentando que supuestamente el videojuego Bueno, en este caso lo que es la modalidad del Battle Royale Iba a salir totalmente gratis para todos O sea que básicamente el juego iba a ser así como que pay to win Pero después empezaron a decir que siempre no Que el Battle Royale iba a ser nada más para los que tenían lo que era el juego base Que en este caso era para los que habían comprado el Battlefield 5 Pues precisamente en ese momento Pues bueno, nada más iba a ser para esto Para toda la gente que tenemos el juego de Battlefield Y más adelante Más adelante lo iban a poner free to play para todos Entonces la verdad es que todavía no se sabe Pero pues bueno, mientras tanto yo estoy súper emocionado El día lunes ya lo vamos a poder estrenar Aunque la verdad siento que va a venir muchos cambios para el canal chicos Siento que va a venir muchos cambios para el canal Y la verdad es de que Posiblemente todavía no hay una posibilidad Así que como que al 100% Pero posiblemente ya empiece a trabajar Entonces, pues bueno, obviamente va a haber menos contenido Lo que es en el canal Pero bueno, eso ya lo estaremos explicando ya más adelante Espero poder estrenar Espero todavía estar para ese entonces Espero todavía estar, este, ¿cómo se llama? Espero todavía estar aquí El día que ya se estrene lo que es el videojuego Para poder hacer lo que es un directito de nuevo Battle Royale Que eso sí es 100% seguro El día domingo chicos vamos a hacer un directito especial El domingo vamos a hacer un directito especial Precisamente jugando lo que es Battlefield 5 Pues bueno, practicando, entrenando Ahí dándole duro a lo que es el Battlefield 5 Precisamente para poder alistarnos para el día lunes Que ya va a salir precisamente el Battle Royale Que si la verdad va a estar así súper genial Como se han estado viendo en los videos La verdad es que Uy, papayos de Celaya La verdad es que yo creo que me voy a viciar también aquí Aparte de Apex Legends También me voy a viciar aquí Así es de que Pues bueno, ya sin tanto más pinche Bla, bla, bla Vamos a bajar con el pinche gameplay Hoy vamos a ver La verdad es que no lo he visto chicos Es la primera vez que voy a verlo, ¿vale? Y pues bueno, quería absolutamente tener lo que es La reacción, vaya, ¿no? Quería ver lo que era la reacción O bueno, en este caso reaccionar De primera instancia Así es de que Pues bueno, si tanto más Bla, bla, bla Vámonos directamente a ver Lo que es el directito Bueno, a ver el directito A ver lo que es el video, ¿vale? Así es de que Venga chicos Vamos a verlo Espera, 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 espera Que no escucho absolutamente nada Ah, ya vi por qué Vale, vale, vale Ahora sí Espérame, 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 espérame ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no lo escucho? Aquí Ah, ya sé por qué chicos Dejen hacer un pequeño corte aquí Espérame, confies Vale, ahora sí chicos Ya estaba Es que no tenía activado los headsets Precisamente no tenía activado los headsets Pero bueno, ya los activé Así es de que Ahora sí Vamos desde el comienzo Vamos desde el comienzo chicos So we'll keep on starting the fires Cause then we'll smoke out the liars We don't give up when we're tired That isn't the way that I'm wired This is Firestorm Battlefield 5's new Battle Royale experience Fight for survival across land Air And sea Firestorm brings the biggest map ever To the Battlefield franchise An immense sandbox Ten times bigger than Hamada From Battlefield 5 All with Battlefield's signature gunplay Visuals Combat vehicles And destructible environments This is a world dominated by the Firestorm A deadly ring of fire That destroys everything in its path Fleeing on foot isn't your only option With 17 vehicles available When Firestorm launches You'll have a range of choices To navigate the battlefield Whether you're rolling in heavy armour Cruising in a swimwagon Or patrolling the skies With a prototype helicopter There are a range of vehicles To help you travel faster And fight off enemies Gear up as you travel Common, rare and epic weapons Gadgets and armour Are scattered across the map If you're downed in a firefight You can be revived by teammates And new to Firestorm Squeeze off some rounds In a last act of defence Although not all loot Is just lying around Strongboxes and safes Have some of the best items If you're willing to take the risk Vehicle lockups How are the rarest land vehicles In Firestorm And working together Will open them faster Break out a combat vehicle And you might have an advantage But remember They can be counted by Anti-vehicle weaponry And gadgets Complete a resupply point objective And you'll be rewarded With rare or epic loot For the squad These won't be easy to obtain Watch for the barrage balloons And you could snag a supply drop Artillery strike V1 rocket And even a tank This world is a sandbox And every victory is unique As the Firestorm shrinks Your squad will have to adapt To each new situation To become the last one standing The Firestorm No, ma' comi Está super genial Este pedo, güey No, mames, güey La verdad es que está super genial Lo que es El maldito pedo, güey No, mames Se ve que va a estar Muy, muy, muy chido Ay, no, mames, güey He estado entrenando mucho Para este momento Ay, perrote La neta es de que va a estar súper genial O sea, aparentemente va a estar muy muy chido Lo que es este pedo, o sea, digo Para empezar, a ver Para empezar Algo que me llamó también mucho La atención fue lo de los vehículos Mira, esto que estamos viendo aquí O sea, esto que estamos viendo aquí Chicos, de verdad Esto O sea, podemos, puedes solicitar lo que son Los vehículos, puedes solicitar vehículos Y todo ese pedo, what the fuck Man, what the fuck No lo puedo creer, en serio No lo puedo creer Ahora, otra cosa también, es de que algo también Que me llamó mucho la atención, esto Esto señores, es que de verdad Esto, vean, vean, vean esto O sea, vean, es algo que son Esos tanques, los vehículos normales O sea, esta cosa de aquí chicos Esto que es, no sé qué, no me acuerdo ahorita En este momento, no me acuerdo cuál es su nombre Pero es que de verdad esta madre destroza Esta madre destroza, bien cabrón Confío, la neta Y pues bueno, es que la verdad Todavía no sabemos qué tipo de blindaje Les vayan a poner Si los puedes madrear tan fácilmente O tienes que hacer lo mismo Que en el videojuego, en el multiplayer Porque la verdad es que los tanques Están demasiado complicados El poder destruirlos Entonces, está Digamos, en el Digamos que en el multijugador Va a estar súper fácil El poder destruirlos De alguna manera Está fácil destruirlos Porque obviamente Todos traen asalto Todos traen bazookas Bueno, lanzamisiles Todos traen C4 Entonces, este Pues bueno, la verdad es que Están entre comillas Digamos fácil destruirlos Si tú vas tú solo Contra un tanque Está demasiado complicado El poder destruir Lo que es el tanque Porque bueno, la verdad es que Le aumentaron demasiado Lo que es el blindaje Y está muy muy complicado Digo, muchos han visto Que le arrojas Dos lanzamisiles Dos C4 Y aún así El tanque no se destruye Entonces, la verdad es que Está muy muy complicado Alrededor tienes que Para poder destruir un tanque Del multijugador Tienes que lanzarle Tres lanzamisiles Y tres C4 Para poderlo destruir Por completo Entonces, la verdad Se me hace algo Totalmente exagerado Pero, pues bueno Ni pedo, así es Pero si va a ser lo mismo Igual que Del multijugador Lo va a hacer En el mismo Barrel Royale La verdad es que Van a estar súper chetadísimos La gente que traiga O lo que son Los tanques Ah, eso sí Lo con lo que puedes Desmadrarlos así Al 100% Son con las minas Con las minas Antitanque Con esas minas Antitanque Con nada más Con tres que le pongas Ya es más que suficiente Para de alguna manera Poder destruir Lo que es el tanque Por completo Entonces, la verdad Es que está súper súper Genial Ahora, algo que también Me llama la atención Son los carros Señores Es que de verdad Es que de verdad Güey, no me la creo Confid No me la creo Pero bueno Es que de verdad Vean esto Es que de verdad Y el tractor Confid El maldito tractor Güey El maldito tractor Güey A ver Yo quiero ver el mapa Un poquito de lejos Antes de que agarraran El tractor precisamente Aquí Vale Y la verdad es que O sea Obviamente La calidad Pues no es de la mejor Vale Obviamente La calidad No es la mejor Pero Pues bueno Digo De alguna manera Este Pues Digo Es que realmente No está así como Que al 100% Es que como estoy Descargando la actualización Ahorita estoy descargando La actualización Precisamente De Como se llama Estoy descargando La actualización De Del Bar Elfil 5 Precisamente Como estoy descargando La actualización Del Bar Elfil 5 Entonces Pues bueno Si se tarda un poquito Ya que jala Muchísimo internet Vale Pero bueno La verdad Lo importante Es de que El mapa Me agrada bastante Sinceramente El mapa Me agrada bastante O sea Siento que el mapa Está pues algo Algo chonchillo La verdad Aunque van a ser 64 jugadores Pues bueno Siento que aún Así van a haber Buenos madrazos Sinceramente A ver si aquí Podemos verlo Y ahí está Precisamente Pues bueno La verdad Es que O sea Digamos que En el mapa Hay como que Zonas Donde es Precisamente Así como Todo montañoso Y hay otras Zonas Donde es De nieve Entonces La verdad Es que siento Que va a estar Super Super genial Algo que también Me llamó la atención Es de que Cuando abren No sé Cuando déjenme A ver Donde es Pero A ver Vamos a ver Primeramente Lo que son Las cosas Estas Oh Es que por cierto Este movimiento Está super genial Ay Ese movimiento Está super genial Está mamalón Vale Tenemos aquí Lo que es Un lanzapapas Bueno yo le digo Lanzapapas Pero es así como Un tipo No sé Como un Un lanzagranadas Por así decirlo De esa época Obviamente Vale Estamos viendo aquí Lo que es esta arma Que si mal no me equivoco Se parece a la G-Ware A la G-Ware 1.5 Si mal no me equivoco Se parece a esa Todavía no lo sé Bueno no porque la G-Ware 1.5 Creo que es la que tiene el tambor Como la Tomás Pero bueno Vale Pero estamos viendo Que tenemos lo que es Armas épicas Vale Armas épicas Y Vean Vean los vendajes Chicos Vean los vendajes Que vamos a poder utilizar Eso está super genial Los vendajes Chicos Me he estado preparando muchísimo Para precisamente este momento Me he estado preparando muchísimo Para este momento Que precisamente son los francotiradores No mames O sea Si no traes casco Si no traes casco Te puedo bajar O bueno En este caso Te pueden bajar De un disparo a la cabeza Si no traes casco Te pueden bajar O te pueden matar En el caso De que estés jugando tú solo De que estés jugando En la modalidad de solos Pues bueno Te pueden bajar De un disparo a la cabeza O sea Te pueden matar No mames Eso está super genial No mames Vale vale Esto está genial chicos Porque como pueden ver Aquí Miren Aquí acaban de bajar Un compi Y aquí acaban Precisamente este Acaban de bajar Otro compi Que pues bueno Ya al momento De que te bajan Al momento De que te noquean Te quedas ya sabía Con un arma Para poder matar Al wey Que te quiera Rematar Precisamente Ahí estamos viendo ¿Ven? Esto Esto chicos Estas son las cajas fuertes Estas son las cajas fuertes Que precisamente Son las cajas fuertes Que vamos a poder Ya sabían Abrir en varios En varios establecimientos O bueno En varias casas Ahí como lo estamos viendo Van a traer Armas así Super chetadísimas Épicas Y todo ese pedo Van a traer cosas épicas Y va a estar Super super genial Esa madre La neta wey Vale Esos son los bunkers Que precisamente Ya habían mencionado Anteriormente Son los bunkers Donde vamos a encontrar A poder encontrar Varios tipos de vehículos O sea bueno Un tipo de vehículo Pero va a ser así como Que de los mejorcitos Por así decirlo ¿Vale? Ahí lo estamos viendo Y ahí está señores ¿Ven? Es lo que les digo Mira ven Es que simplemente Vale, vale, vale No lo puedo creer Wey No mames Oh Que piche No mames Wey La neta wey Miren Precisamente Es lo que estamos viendo Aquí que dice Que capturas Lo que es el objetivo Y estamos viendo Que precisamente Aquí están las mochilas No sé si también Vaya a haber mochilas Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 No lo sabemos Todavía Pero pues bueno Aquí está lo que es La mochila Que vamos a estar cargando De este lado Pues tenemos Lo que son las armas Y todo ese pedo Vale Y eso también Eso también me llamó Muchísimo Lo que es la atención Esto que acabamos De ver señores Es un ataque Precisamente Que no sé Es un ataque Que a lo mejor Pienso yo Que podemos solicitar De hecho aquí Miren aquí abajo En la parte de aquí abajo Vemos la mochila Que trae el compi Es una mochila Nivel 3 Entonces lo cual Quiere decir Que si vamos a poder Cargar lo que es Mochilas Nivel 1 2 y 3 Vale Y podemos cargar Lo que son las 3 armas Que es precisamente El arma corta Es como Es prácticamente Como en el PUBG En el PUBG Puedes cargar Un arma normal Dos armas normales Digamos Los armas Ya sea su fusil Fusil O roja de asalto Y tenemos lo que es Para poder cargar Lo que es el arma corta De acuerdo Entonces pues bueno Esto que acabamos De ver aquí No sé que haya sido Si ya sea bien Haya sido lo que es Un ataque Que se haya solicitado Lo que es un ataque Vale No podemos ver Pero si es que Si de verdad Podemos solicitar Un ataque así De ese tamaño No lo puedo creer Adiós malditos camperos Adiós malditos camperos Cabrón En serio Lo digo en serio Señor Si podemos solicitar Ese tipo de ataque aéreo Adiós malditos camperos No van a poder Campear hermano No van a poder Campear Vean esto Vean eso O sea Básicamente aquí chicos Aquí antes de que caiga Lo que es la explosión Aquí estamos viendo Precisamente que acaban De lanzar lo que es El ataque Este humo Es de un ataque Creo que precisamente Pueden solicitar También Bueno en el trailer Anterior En el primer trailer Que sacaron De lo que es El Battle Royale Podemos encontrar Ya sea bien lo que es Una pistolilla Tipo bengala En la cual pues bueno Puedes arrojarla O bueno en este caso No sé si sea parte De la pistola Pero ese digamos Puedes arrojarlo Precisamente para que sea Como un tipo Ataque aéreo Vale En una zona Específica Entonces la neta Es de que Malditos camperos No vas a poder Campear cabrón No vas a poder Campear maldito Vas a tener que Estar luchando Acá face to face Mendigo No vas a poder Campear desgraciado En las malditas casas Vean eso La neta es de que Eso está Súper Súper genial Chicos La neta güey Está súper Súper genial Vale vale Es que de verdad Chicos De verdad De verdad No lo puedo creer Señores Esto va a estar Súper Súper genial Ya lo quiero probar Y bueno Como les he estado Comentando Básicamente Señores He estado Dándole mucha Mucha caña A lo que es El juego de Battlefield 5 Precisamente para Practicar la puntería Practicar puntería Con el francotirador Con todo esto Practicando con los Con los tanques He estado Practicando con los tanques No bueno 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 Es que de verdad Infinidad Si tienes un maldito Tanquero en tu equipo Si tienes un maldito Tanquero en tu equipo No señores Te encuentras un tanque Y ganas la partida Si o si Ganas la partida Güey Va a estar súper genial Chicos Pues bueno Como ves Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Lo que es esta reacción Y también Espero que te haya gustado Todo lo que es el trailer Porque la verdad Es que Se van a venir Muchas cosas Emocionantes Chicos Así de que Pues bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Y pues bueno Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página De Facebook En mi canal de Twitch Y en el canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que estaban esperando El Firestorm Vámonos chicos No mames Bye bye No mames Va a estar genial Papu Va a estar genial Nalguitas de bebé